Está olvidada, pero está a kilómetros de aquí. Espera, los guardianes han instalado una red de vehículos. Si nos conectamos podemos invocar transporte terrestre desde la nave. ¡Vamos! 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 un esquife caído los atacan los atacan un esquife caído los atacan los atacan El tiempo se acaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todavía detecto a los espectros. Están en un claro entre edificios, no muy lejos de aquí. ¡Gracias! ¡ phosphor главa de .. Espera, no hace nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Sigamos buscando! ¡Nada! ¡Busquemos otro! No, 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 no. No, no, no. Este aún contiene los códigos. Vamos a buscar la antena. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Esto es misterioso incluso para mí. ¡Cuídate! De Brasil. El amanecer de la edad... Debería mejorar esa bobina. Nunca tengo tiempo. ¡Gracias! Voy a darte unos consejos sobre este modelo. Buena elección. Capitán de los demonios con un cuerno. Sierra de Velasco. Adiós. Buscando. HB-30 a caso. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 El enemigo tiene la zona C. Ventaja ganada. Zona A, segura. El enemigo tiene la zona B. Ventaja perdida. Ventaja. Ventaja ganada. Ventaja ganada. Habéis capturado la zona B. Ventaja ganada. 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 A, perdida. Ventaja perdida. El enemigo tiene la zona A. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. El enemigo tiene la zona B. Habéis neutralizado la zona A. Munición pesada en camino. Zona A, segura. Zona C, segura. Munición pesada disponible. Zona C, perdida. El enemigo tiene la zona C. Zona C, neutralizada. Zona A, perdida. Zona B, neutralizada. El enemigo tiene la zona A. El enemigo tiene la zona C. El enemigo tiene la zona B. El enemigo controla todas las zonas. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. No, support. Miación tiene la zona C. Zona C. Zona C, guarda. Meion, Job. Zona C, loose. Zona C, G, europeo. Zona A, perdida Zona C, segura Zona C, neutralizada El enemigo tiene la zona A Zona A, neutralizada Tienes munición pesada Zona B, perdida Zona A, segura El enemigo tiene la zona B Quedan cinco minutos Zona C, segura Zona A, perdida El enemigo tiene la zona A Zona B, neutralizada El enemigo tiene la zona B Habéis neutralizado la zona A Habéis capturado la zona A Zona C, perdida El enemigo tiene la zona C Zona C, perdida Zona A, perdida Zona C, neutralizada Zona C, neutralizada El enemigo tiene la zona A Zona C, perdida El enemigo tiene la zona C El enemigo controla todas las zonas Zona A, neutralizada Zona C, neutralizada Munición pesada en camino Zona A, seguida ¡Munición pesada disponible! ¡Habéis neutralizado la zona B! ¡Habéis neutralizado la zona B! ¡Zona B perdida! ¡Habéis neutralizado la zona B! ¡Habéis neutralizado la zona B! ¡Zona A perdida! ¡Un minuto! ¡Zona C neutralizada! ¡Zona B neutralizada! ¡El enemigo tiene la zona A! ¡Zona C segura! ¡Habéis capturado la zona B! ¡Luchas para ganar, guardia! ¡Así que lucha! ¡Tienes 30 segundos! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡Tienes 30 segundos! ¡Una derrota no es una rendición guardiana! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. La guerra futura ofrece recompensas por tecnología enemiga de aquí. Mismas condiciones de siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Buen trabajo. Avisaré a la ciudad de que tenemos todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Avisaré a Ikora de que lo tenemos 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 Aquí la órbita muerta Necesitamos recuperar tecnología antigua de esta zona Detalles en camino Avisaré a Ikora de que lo tenemos 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 Un momento Un momento Esto puede ser malo Avisaré a Ikora de que lo tenemos 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 No, no, no. Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El último informe del guardián dice que arrebató el control de este antiguo acelerador a una casa caída desconocida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un guardián vino aquí en busca de un acceso a la fortaleza de la colmena Pero desapareció ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.